Hola a todos, mi nombre es Jen y esto es Deora Libros. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo el wrap up del mes de febrero. Han sido un total de seis libros, pero creo que está bastante bien porque, bueno, este mes muchos de vosotros sabréis que he estado fuera y, bueno, al estar fuera pues no les igual que cuando estás en tu casa tranquilamente. Entonces, creo que aunque para mí seis libros al mes es una cifra muy baja, en esta ocasión creo que he leído muchísimo y me siento súper orgullosa de haber podido leer tantísimo en este pequeño espacio de tiempo. En primer lugar os quiero hablar de nosotras, Historia de Mujeres y algo más de Rosa Montero. Este libro que fue el Premio Nacional de las Letras en 2017 es un alegato contra los estereotipos de la mujer perfecta. Reúnen una versión más ampliada las biografías que la autora publicó en el diario El País hace unos años. Como sabéis ahora hay muchísimos libros de mujeres que han cambiado el mundo, de mujeres extraordinarias, hay muchísimos, muchísimos libros, pero en este caso ella fue pionera porque estas biografías fueron sacadas hace muchísimos años y como que ella fue la que reivindicó por todos estos derechos de estas mujeres en primer lugar. Quería destacar una cita de la autora que aparece en el libro y es que este libro no es sólo para mujeres, al igual que el feminismo no es sólo cosa de chicas. Estamos cambiando el mundo, estamos destruyendo estereotipos milenarios y es evidente que si el papel de la mujer cambia, también va a cambiar el papel del hombre. Y con esta reflexión os invito a leer este libro porque es maravilloso, además tiene unas ilustraciones espectaculares y seguro que os va a encantar si lo leéis. El segundo libro que os quiero recomendar porque la verdad es que este mes ha sido un mes de lecturas impresionantes es Querida y que abuele cómo educar el feminismo. Este libro de verdad me pareció fascinante, creo que es uno de los mejores libros que he leído hasta ahora sobre feminismo y es que, o sea, no tengo palabras para explicaros lo que sentí leyendo ese libro y cómo me sentía diciendo es que realmente es todo verdad y de la forma en que lo cuenta no eres ni siquiera consciente de todo lo que abarca el feminismo. En esta ocasión Chimamanda nos sumerge en el feminismo a través de un relato hacia una madre primeriza que le pregunta cómo puede educar a su hija en el feminismo. La respuesta de la autora en forma de carta es muy clara y es que en lugar de enseñarle a agradar a la gente, enseñarle a ser sincera. Animarla a decir lo que piensa, animarla a decir lo que opina, animarla realmente a decir la verdad y animarla a decir lo que ella siente en cada momento. En los 15 consejos que le da a lo largo de esa pequeña carta reivindica la igualdad, el respeto entre niños y niñas, luchar por una sociedad más justa, el rechazo de los estereotipos, sus reflexiones de verdad que me han parecido increíbles porque no solo son sus reflexiones sino que te invita también a ti a reflexionar y creo que es muy crítico leer un libro así para poder analizarte a ti mismo. Además no es el típico libro de feminismo que estás hasta las narices de ver en anuncios y de ver en todos sitios pero luego lo lees y realmente te parece una basura. Es todo lo contrario, Chimamanda es diferente a todo lo que estamos acostumbrados a leer y de verdad lo podéis comprobar por vosotros mismos si lo leéis. El siguiente libro que también he leído este mes y que me ha encantado es El peligro de la historia única también de Chimamanda. Una vez que me había animado ya a leer a Chimamanda no podía parar de querer seguir leyéndola así que decidí leer otro de sus libros que tienen estas pequeñas colecciones que hay de Todos deberíamos ser feministas, Querida y Jeabuele y El peligro de la historia única. Son fantásticos estos libros cada uno de ellos, me los quiero comprar porque los tengo en el ebook y pues me gustaría tenerlos en físico, me gustaría tener todos los libros que me he leído importantes en físico así que estos quiero que estén ahí en mis estanterías próximamente. Es tan característica la escritura de Chimamanda que de verdad es que sabría diferenciarla del resto pero a un solo vistazo. Estoy como súper ilusionada contándoos estos pero es que de verdad me apasiona como escribe y es que siento tantas cosas cuando la leo que verdaderamente disfruto cada una de sus palabras. Es muy difícil quedarse embogado con las palabras y con los textos de un autor y ella sin embargo lo consigue desde casi el título. En este libro la autora agarra lo peligroso que es creer en una historia única así como creer solo en una persona, creer en tan solo una cultura o creer en cualquier cosa que sea única, tiene que ir mucho más allá. Este libro es un discurso que ella ha dado ante millones de personas y lo único que ha recibido siempre ha sido millones y millones de aplausos porque no hay otra forma de agradecerle todo lo que nos puede enseñar así que os lo recomiendo 100%. Y por favor si habéis leído alguno de estos dos libros de Chivamanda por favor decídmelo aquí abajo porque yo no sé si es que estoy súper loca con esta autora o es que de verdad todo el mundo siente lo mismo cuando la lee. Otro de los libros que he leído este mes es Sempiterno de Defred. Es el último libro que ha sacado este autor y he de decir que me ha sorprendido muchísimo porque me esperaba que fuese muy soso como los anteriores. No sé si ha sido por las ilustraciones porque realmente son preciosas y creo que han dado un buen ambiente al libro. O por los textos que a decir verdad me han parecido que están mucho más currados que en libros anteriores y creo que el conjunto de todo ha hecho que sea un libro que me haya gustado. Evidentemente no ha sido el libro de poesía que más me ha gustado del mundo pero no llevaba ningunas expectativas al leerlo. De hecho lo leí porque bueno, lo tenía en el ebook y demás y dije bueno voy a leerlo a ver qué tal pero no tenía ningunas expectativas y de verdad que es un libro que os recomiendo. Otro de los libros de poesía que he leído este mes es Tú y yo nunca fuimos nosotros de Sel and Welling. Sé que salió hace bastante tiempo pero lo tenía en el ebook y nunca me había dado por leerlo hasta que un día decidí leer algo que no me llevase mucho tiempo, algo que pudiese leerlo de forma ligera y algo también que me invitase un poco a la inspiración y la verdad que este libro me ayudó muchísimo a conseguir lo que yo buscaba. Me gustó porque va más allá de los sentimientos y también de las palabras y eso es algo que valoro muchísimo en la poesía porque normalmente son cosas muy simples y ya estoy acostumbrada a leerlas continuamente en todos los libros de poesía y sin embargo este autor me llevó a otro campo que desconocía completamente y me hubiese gustado leer antes este libro pero me alegro mucho de haberlo leído ahora porque ha sido un libro que me ha encantado y que sin duda si este autor vuelva a sacar más libros o si vuelvo a leer algo de este autor estaré encantadísima de hacerlo. Y finalmente el último libro que he leído este mes ha sido Finales que merecen una historia de Albert Espinosa. Es el último libro que ha sacado el autor y este en concreto es una especie de relatos que son o historias que le han pasado a él mismo o historias que le han pasado a gente muy cercana que esas personas se le han contado y él ha dado forma a esa idea principal. Él dice que nunca ha escrito un final si no lo ha vivido intensamente o si alguien se lo ha contado tan bien que le ha dado tiempo a entenderlo a la perfección. Y me ha gustado muchísimo una frase que dice en su libro que es que todos merecemos tener un final que esté a la altura de nuestra historia. Este libro no es que os lo recomiende es que quiero que lo leáis sí o sí porque os va a sacar una sonrisa con cada una de sus historias y os va a hacer pensar en tantísimas cosas que no tendréis tiempo ni siquiera para asimilarlas. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo me encanta traeros los wrap up del mes al canal son algo que disfrutáis muchísimo que yo también disfruto muchísimo haciéndolo y me gusta hacer un balance mensual de todos los libros que he leído y poder ofrecerlo a vosotros. Si eres nuevo en el canal dale a like, suscríbete y no olvides darle a la campanilla para que nunca se te olviden mis vídeos. Si llevas más tiempo aquí con nosotros muchas gracias por quedarte. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más novedades y os envío miles de besos para todos.